65 años antes del famoso desembarco de Normandía, que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, Chile se convertía en el primer país que empleaba la estrategia del desembarco anfibio en las guerras modernas. En el siguiente reportaje conoceremos cómo fue el desembarco ocurrido en la Batalla de Pizagua en el año 1879 y las consecuencias que tuvo para la historia de Chile. Luego que la Armada chilena capturara al monitor Huáscar y con ello lograr el dominio del mar, el ministro de la Guerra en campaña, don Rafael Sotomayor Baeza, conduce un plan para cortar en dos a las tropas aliadas de Perú y Bolivia, que se concentraban en Iquique en el sur y Tacna en el norte. Redescubriendo la historia del desembarco de Pizagua. Había que encontrar un punto intermedio para separar al ejército enemigo. Rafael Sotomayor, junto al comandante en jefe del ejército, en esos momentos Erasmo Escala, resuelven que ese punto es Pizagua. ¿Por qué Pizagua? Pizagua es una delgada franja de tierra en un sector cortado a pique por la cordillera de la costa, pero es un centro importantísimo de punto estratégico. Hasta ahí llega el tren que trae los minerales desde el interior. En un momento fue el guano, pero ahora eran las grandes alitreras las que mandaban su material hacia la costa. El ministro Rafael Sotomayor se jugaba en Pizagua el todo por el todo, ya que siendo civil tenía el desafío de dirigir y guiar a los más altos mandos militares chilenos. Y el desembarco era una prueba de fuego. Aparte de su ubicación estratégica para cortar al ejército enemigo, hasta Pizagua llegaba el ferrocarril en el cual se transportaba el mineral para luego ser embarcado hacia el exterior. Esto representaba un valor adicional, además de contar con un tren, para las futuras operaciones militares en el desierto. Pero tomarse Pizagua representaba una gran cantidad de dificultades, porque era una delgada lengua de tierra en la cual arriba de ella, en la altura de los cerros, estaba la infantería y la artillería. Por lo tanto, el acceso era muy difícil. Con los blindados se resuelve atacar primero y así bombardear las posiciones enemigas, especialmente contra la artillería, preparando el desembarco anfibio, masivo del ejército chileno. Bueno, este desembarco se va a hacer, por lo tanto, con botes, mientras se le está disparando desde tierra. Todo a vista y paciencia de las tropas enemigas que sumaban alrededor de 1.350 hombres. Aumentaba la dificultad la existencia de los dos fuertes que, desde la altura y con una amplia visión de la playa, defendían el puerto peruano con cañones parro de 110 libras. Por primera vez en la historia se intentaría la conquista de una posición enemiga mediante un desembarco anfibio a gran escala. Era una acción absolutamente de alto riesgo. Y es por eso que las autoridades a cargo de nuestro ejército resuelven mantener el secreto del punto de desembarco. Tal como estaba planeado el ataque chileno, partió desde los buques. El blindado Cochrane y la corbeta O'Higgins atacaron con su artillería el fuerte sur de Pizagua, mientras la cañonera Magallanes y la boleta Covadonga se encargaron del fuerte norte. Iniciado el fuego de los buques chilenos, entre las 5.55 hasta las 8 de la mañana venía lo más complejo de la operación, el desembarco, el que se realizaría por oleadas. Y se inició el primer desembarco con soldados del Zapagores y del Atacama. Pero se demoró mucho el desembarco, el tiempo no era el esperado y por otro lugar la defensa peruana-boliviana logró detener este avance. No había fracasado la acción porque ahora venía un segundo y tercer desembarco. Las dificultades de las playas de Pizagua obligan de alguna manera a que los chilenos ingenien una fórmula de poder desembarcar a los soldados de forma segura y rápida. Para esto se inventa un bote de fondo plano con capacidad de 100 individuos o bien poder combinarlos con caballos, artillería y tropas. Esto permite sortear las dificultades de la playa, rocas sumergidas que destrozaban generalmente laquilla de los gustos comunes. La situación se hacía insostenible. Los marinos, encargados de volver a buscar los refuerzos, se trabaron en el combate en la playa, retardando la incorporación de la segunda oleada de desembarco. En medio del caos, en lo que debió ser un infierno, el teniente chileno Juan Manuel Barrientos da un golpe emocional al sacar una bandera de Chile e izándola en un promontorio en la entrada de la playa. El segundo desembarco comenzó recién a las 11, al que se sumaron el resto de los soldados del batallón Atacama, Zapadores y del regimiento Wynn, quienes ponían pie en tierra mientras los buques chilenos continuaban disparando. La estrategia fue realizar otra serie de desembarcos en el puerto de Junín, ubicado al sur de Pizagua, al mando del comandante Lynch. La operación fue extraordinariamente rápida, pese a las complicadas condiciones de la playa para el desembarco, con una gran pendiente de la costa a los cerros. Los soldados atacameños se sacan los calamorros, la bota que ocupaban en esa época, y a pie descalzo empiezan a subir las arenas de las cuestas de Pizagua y logran conquistarla al poco tiempo. En pocas horas, el ejército chileno tomaba posesión de Pizagua y Junín con un costo de 58 vidas perdidas y 173 heridos, contra las 150 bajas y 60 heridos del ejército aliado. El objetivo del ministro Sotomayor se había logrado. Se tomó el ferrocarril y el conflicto pasó a ser llevado al ritmo de la planificación chilena. El 2 de noviembre marca un cambio en la guerra. Esta maniobra de desembarco anfibio no solo era absolutamente nueva para Chile y Sudamérica, sino que era una estrategia pionera en las guerras modernas. Se dice que fue un antecedente que inspiró al más famoso de los desembarcos anfibios de la historia, el de Normandía, con el cual la Segunda Guerra Mundial cambió su rumbo y pavimentó la caída de Hitler. ¿Mito? ¿Realidad? La importancia del desembarco de Pizagua es clarísima. Marca un punto de inflexión de lo que será la guerra del Pacífico de ahí en adelante, porque a partir de ese momento se iniciaba la guerra en territorio peruano.